Hoy es un día muy especial, como todos los días que tenemos en esta vida. Es el lunes 3 de julio, anoche, domingo 2. Tuvimos una reunión virtual por medio de una aplicación que no sé cómo se llama ahorita. Y fue una reunión muy productiva. Un conversatorio que tuvimos para hablar acerca de estos dos álbumes importantes en la carrera de Paul McCartney. Uno de ellos es una obra maestra, Talk of War, y la otra que es Pipes of Peace. Sí, ya sé que vas a decir que este disco está hecho a partir de las obritas de este otro. Y sí, digámoslo así, tendrías toda la razón. Pero tu percepción, como la de muchos de los que estuvimos reunidos, cambió a partir de lo que conversamos. Para mí, este álbum nunca fue realizado como las obras del álbum Talk of War. Y aunque ampliaré el tema cuando hagamos el colectivo dedicado a este álbum, por su 40 aniversario, te diré que para mí esto en 1982 era el nuevo álbum de Paul McCartney. Y esto en 1983 era el nuevo álbum de Paul McCartney. No había mucha información, no hacíamos juicios de nada de esto como lo que se hace el día de hoy. Ampliaré mi comentario en el colectivo. Yo espero que al amigo José Treviño esta nueva dinámica le sea productiva y exitosa. Él necesita dedicarle mucho tiempo para seguir promoviendo estos encuentros. Y para su canal Rock Vintage Music, anoche estuvimos, muchos de los integrantes de esta comunidad de allí en lugar, César López de Colombia, Guillermo Velarde de Perú, Edgar, ahorita no recuerdo su apellido porque regularmente no lo anota, de acá de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, aquí de México, y desde luego su servidor y José Treviño de Puebla. Fue divertida la reunión. Creo que nos tomamos demasiado tiempo antes de la grabación y después de la grabación, que también fue un conversatorio interesante. Nos quedamos para platicar acerca de nosotros y de lo que hacemos de alguna manera. De deseo éxito a José Treviño en esta nueva andanza en su canal, que yo creo que puede ser muy fructífera, porque si bien coleccionar es una cosa, tener reuniones es otra, pero siempre da una perspectiva distinta. A lo mejor puede ser un serial de seis videos o de doce videos, del cual a mí particularmente, en otra época, ya me habían invitado a participar en este tipo de reuniones, pero por una u otra cosa, los que me invitaban dejaron de hacerlo, dejaron de hacer ese tipo de contenido. Supongo que fue a partir de que regresamos a la normalidad después del tiempo pandémico. Insisto, te deseo éxito, José. Promuévelo en tu canal, promuévelo en la pestaña Comunidad, usa el espacio y lo haga en Facebook para organizar estos eventos o estas citas y que todo sea para bien. Cosa curiosa que ayer de los que estábamos programados faltaron tres por diferentes razones. Entonces le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a invitar a César López de Colombia y respondió ipso facto, no lo dudó, y eso me agrada mucho de él, que siempre tiene ese gusto y ánimo por participar. ¿Qué nos mostró? Ya lo verán en el video que estará, no sé cuándo, estimado para el canal Roch Vintage Music. Y ya casi al final de la reunión se sumó Edgar. ¿Por qué? Porque pegamos el link de la reunión en el grupo, hay un lugar en Facebook, y fue, digamos, que el único que respondió. Yo sé que para este tipo de cosas se requiere tiempo, paciencia, organización, y qué bueno que se sumaron todos de esa manera y además de todo voluntaria. Y fue exitosa en ese sentido y provechosa. Bien, voy a despedir diciendo nuevamente lo que ya saben muchos, obra cumbre de Paul McCartney y obra maestra muy por encima del aclamado y galardonado Band on the Roll. Ya lo verán en el video de José Terbiño en su canal. Soy Nile Eduardo Romero, me despido, les mando un fuerte abrazo gordo, seguiré tomando mi café para ir a trabajar y nos estamos viendo en un siguiente video o en algún otro lugar. Pero de preferencia aquí. Se cuidan mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Aquí abajo anda Chester Lee, que es mi coneja, ya lo saben. Bye, bye.